Comenzamos con nuestra agenda informativa de este martes. Como puede observar, tenemos amplios detalles en vivo. Dos bandas rivales dedicadas al tráfico de drogas fueron desmanteladas de manera simultánea mediante dos operativos esta mañana. Hernán Barrantes con el detalle. Adelante. Gracias Roberto, así es. Estamos específicamente en el distrito de Pital, en San Carlos, y este era el territorio que pretendían dominar dos organizaciones, una liderada por dos hermanos y otra liderada por mujeres. Estas incluso llevaron a que se ocurriera un homicidio cuando uno de los sicarios de una de las agrupaciones atacó al líder del grupo rival, un hombre identificado como Peterete, quien fue asesinado acá en el centro de Pital. Todo esto vino como parte de una investigación que se inició en junio del 2021 tanto por la Policía de Control de Drogas como por el Organismo de Investigación Judicial que llevan a que el día de hoy se detenga a 17 personas en total. Primeramente, el Organismo de Investigación Judicial realizó cuatro allanamientos en el sector de Muelle, en Pocosol y en Cutris, logrando la detención de nueve personas. Entre ellos, el líder de esta agrupación, su hermano, su mamá, su esposa y tres repartidores más, al menos, que fueron capturados por los agentes judiciales. Ellos conformaban una célula conocida como Los Gordillos y que trabajaba de manera articulada para la organización aún mayor que es liderada por Alejandro Arias Monge, conocido con el alias de Diablo que opera principalmente en el Caribe Norte y que intenta apoderarse de estas zonas y por esto ha creado células como estas que fue desarticulada el día de hoy. Uno de los sospechosos fue detenido horas después de iniciar el operativo debido a que estaba en fuga. Él fue ubicado acá en el distrito de Pital, específicamente en calle Jardín cuando viajaba a bordo de un vehículo. Él fue interceptado por agentes judiciales y finalmente detenido y con esto se logró la captura de la agrupación en su totalidad. También se decomisó gran cantidad de drogas, también joyas, también dinero en efectivo tanto en dólares como en colones, así como la motocicleta utilizada para cometer el atentado. Todo esto inició a las 5 de la mañana y se extendió todavía hasta hace pocos minutos cuando se dio por finalizado este operativo. Luego de que se lograron ubicar a otra persona que estaba en fuga en otra vivienda, en una vivienda aledaña al sitio que fue allanado, se solicitó una nueva orden de allanamiento y es así que se procedió a la intervención de este otro inmueble y se logró la captura de estas personas. Los líderes de esta organización son de apellidos Salas Rojas, de 32 y 40 años de edad y uno de ellos de alias Popeye, quien es el que lideraba esta organización. Así lo confirmó el director del organismo de investigación judicial. Esta banda, de lo que tenemos en la investigación, pues era proveída por drogas en apariencia por un grupo criminal de la zona de Huápilos, un grupo que últimamente ha tenido una expansión bastante importante y que con este golpe también OIJ sistemáticamente ha venido generando actuaciones importantes en contra de esta organización. Importante decirles el tema del homicidio que se dio el pasado 26 de marzo acá en el centro de Pital. La víctima, un hombre conocido con el alias D.P. Tereti, que era el líder de la organización rival a la desarticulada por el organismo de investigación judicial. Él fue asesinado mientras compraba pizza. Dos hombres en moto llegaron hasta el lugar, le hicieron una llamada, le pidieron que saliera y cuando él sale de la vía pública le disparan en varias ocasiones y él fallece en el sitio. Esto, como le decimos, fue el pasado 26 de marzo. Él era el esposo de una mujer que fue detenida el día de hoy en el sector de Santa Elena, quien era la líder de esta organización rival a la liderada por Popeye. Y es que esta agrupación ya dominaba diferentes sectores de Pital, sobre todo hacia el sector de Santa Elena y el Saíno, así como en el centro. Aquí habían instalado un búnker y cerca de ellos la organización rival liderada por el alias Popeye también instaló otro búnker. Y esto es lo que generó que se diera esta disputa por dominar el territorio para la venta de drogas y que llevara a que se diera este homicidio. Es así que la Policía de Control de Drogas realizó este allanamiento, estos seis allanamientos en total y logró la captura de todos estos sospechosos, que en su mayoría mujeres, quienes dejan sin cuidado a sus hijos, ya que ellos quedaron ahora a la orden del PANIP, ya que fueron retirados de sus viviendas, ya que el padre había sido asesinado, mientras que ella, que está siendo detenida, y una de sus familiares también fue detenida y ya contaba con antecedentes por estos mismos delitos. Así lo ratificó el viceministro de Seguridad, Manuel Jiménez. Sí, esta investigación surge a partir de una información que le ingresa la Policía de Control de Drogas a la línea 1176, que es la línea de información confidencial. Aquí logramos nosotros identificar dos grupos criminales, uno de alias Popeye y otro de una mujer de apellido Fonseca. Estas dos organizaciones estaban teniendo presencia tanto en la comunidad de Santa Elena como en la comunidad del Zaino, en Pital de San Carlos. Las organizaciones son rivales e inician una disputa por el territorio y por las ventas de droga a consumidores finales. Nosotros arrancamos la investigación y durante la investigación nos percatamos que parte de esta organización de Popeye también está siendo investigada por el organismo de investigación judicial por temas vinculados con delitos contra la vida. A partir de eso iniciamos una coordinación entre los cuerpos de policía, cada uno desde su especialidad y desarrollamos las investigaciones que nos traen el día de hoy acá a realizar estos siete allanamientos en diferentes puntos, tanto en Santa Elena como en el Zaino, logrando la detención de ocho personas en total. Al menos dos de estas personas están vinculadas a la organización de Popeye y las otras seis personas están vinculadas a la organización de la femenina de apellidos Fonseca. Es importante recalcar que la organización liderada por alias Popeye ya dominaba lo que era Muelle, Florencia, Fortuna, incluso Los Chiles, Aguatuso y Ciudad Quesada. Y quería extenderse hacia este sector de Pital y por esto se dio esta rivalidad que termina hoy con la detención de estas 17 personas. Desde Pital y San Carlos, Hernán Barrantes, Noticias Repetel. Hernán, muchísimas gracias por este amplio reporte. Estaremos al pendiente. Buenas tardes. Y una agencia de sicarios en menos de dos meses asesinó a cuatro hombres, uno de ellos dentro de un autobús en La Sabana. El OIJ lo desarticuló el día de hoy. Gustavo Díaz nos tiene toda la información desde el OIJ. Adelante, Gustavo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Patricia? Saludos, muy buenas tardes. Como si fuera un menú a la carta, su especialidad, matar personas. Y la oferta se la hacían a organizaciones criminales que tenían como objetivo aniquilar a quienes ellos ya no querían adentro, o bien a sus enemigos. Con ese escenario se topó el OIJ, luego de analizar cuatro asesinatos que escuchen ustedes. Ocurrieron en tan solo un mes y 20 días de diferencia uno del otro. Y de hecho que también así se logró determinar que se estaba conformando una agencia de sicarios que ofrecía una serie de servicios bastante característicos y que culminaban con la ejecución de gatilleros a estas personas. Es por eso que hoy desarrollaron nueve allanamientos en diferentes puntos de la capital e incluso también en el Caribe. Y hay un factor muy importante, que el líder de esta organización es originario de la zona de Limón, de la zona del Caribe, quien está recluido. Y por eso incluso las autoridades sospechan que podrían estar reclutando personas de esa zona del país para venir a ejecutar crímenes también al Valle Central. Estamos hablándoles de que era una organización que estaba siendo liderada vía telefónica en donde emitían órdenes y directrices por parte de un hombre de apellido Gutiérrez y con el alias de Antrax. Y es por eso también que en este momento ya las autoridades lograron desarticular a esta organización con cinco personas que están dentro de prisión que fueron abordadas hoy y ocho más que lograron capturar en estos allanamientos. Una nota de nuestra compañera María Jesús Rodríguez. Así lo muestra. Veamos. Un caso muy particular llevó a las autoridades del Organismo de Investigación Judicial a desplegarse y dividirse en al menos 12 allanamientos efectuados en Atillo, Mercedes Norte de Heredia, Siquirres, La Pelegrina en la Uruca, Mozotal de Goicochea y Getsemaní de Heredia. Pues no se trata de una agencia de modelaje o viajes, por ejemplo, sino de una agencia dedicada a contratar sicarios. Se les investiga particularmente por cuatro homicidios ocurridos entre junio y agosto del 2021. Un homicidio que ocurrió en Sabana en el mes de agosto del 2021, otro homicidio más que se da en Tibás y que el cuerpo lo van a arrojar al surquín, otro homicidio más que se da en el distrito de Merced, en el centro de San José, y un cuarto homicidio que ocurre también en la Aurora de la Juelita. En cuanto a los allanamientos de este martes, trasciende que entre los detenidos figuran menores de edad y privados de libertad que están ya en diferentes cárceles del país. Es importante destacar que las personas que están con condena, hay dos menores de edad que fueron condenados siendo menores de edad, ya obtuvieron la mayoría y ahorita están en un centro para adultos. El sujeto sospechoso, cabecilla, es de apellido Gutiérrez, esta persona se le conoce con el alias de Antrax, es originario de la zona del Caribe y por eso tenemos la creencia de que ese es el vínculo que hay con algunas personas que son, digamos, de esa área que vienen a dedicarse a lo que es el sicariato, a lo que es ser catilleros. Aparte de esto, de esas personas que ya están detenidas, tenemos a nueve personas más que el día de hoy se están tratando de detener, de las cuales ya se detuvieron a ocho, estamos hablando de tres mujeres y cinco hombres, perdón, tres mujeres y seis hombres, de los cuales solo falta una mujer de detener. Una de las grandes incógnitas que deja el caso es cómo operaban una estructura de este tipo y magnitud desde la cárcel. Forma de operar que les vamos a explicar en esta misma edición para que ustedes tengan claro cómo es que se conforma una agencia de sicarios en el país. Pero así las cosas en el expediente figura lo siguiente, y vamos a ir a los homicidios que en un mes y 20 días se les están atribuyendo a esta organización. Un hombre de apellido Castro, de 41 años, quien fue asesinado el 24 de junio del año 2021 en la Aurora de Alajuelita. Un hombre de apellido Núñez, de 25 años, a quien asesinaron el 28 de junio del 2021 cerca del surqui, es decir, cuatro días después del primero. Un hombre de apellido Narváez, de 30 años, a quien asesinaron el 11 de julio del año 2021 en San José, propiamente en el distrito Merced. Y también un colombiano de apellido Mina, de 51 años, a quien asesinaron en Sabana Norte, dentro de un autobús, el 14 de agosto del 2021. Eso muestra el poderío. Cuatro homicidios en menos de dos meses es realmente impactante. Ahora vamos a ver quiénes son los miembros de esta organización que fueron detenidos el día de hoy. Hay cinco de ellos que están en prisión. Les estamos hablando del hombre de apellido Gutiérrez, 39 son los años que tiene, alias Antrax y originario del Caribe. Junto a él también fue abordado en la cárcel el día de hoy un hombre de apellido Larios, de 21 años, y uno de apellido Salinas, de 25 años. También dos menores que al momento en el que se ejecutaron los crímenes, como sicarios, tenían 16 años. Ya están en un centro para adultos porque ya cumplieron la mayoría de edad. Pero también vamos brevemente a las personas detenidas. Este día, en cada una de las viviendas de los allanamientos que se ejecutaron, un hombre de apellido Pana, de 24 años, otro de apellido León, de 43 años, un hombre de apellido Montero, de 33 años, otro sospechoso de 40 años que se apellida Salgado. Segura, de 35 años, otro hombre de apellido Soto, de 43, Rodríguez, de 22 años, y una mujer confirmada hasta este momento de 36 años y de apellido Castro. Habrían mujeres, figuras femeninas de esta organización, que en este momento permanecen en fuga, y que también para las autoridades es muy importante poder localizar. Ese menú de opciones, esa forma en cómo se organizaban para poder ejecutar estos crímenes y ofrecerlo así a organizaciones criminales, lo vamos a ver en pocos minutos desde el OIJ, en otra intervención. El reporte a esta hora de Gustavo Díaz Parrales para Noticias. Repite. Gustavo, muchísimas gracias. Y en el carro del único sospechoso del femicidio de Kimberly Araya, las autoridades judiciales encontraron sangre que está siendo analizada ahora en los laboratorios forenses. Fabián Mesa nos trae los detalles de este caso en vivo. Adelante. Roberto, hay muchos detalles que han surgido en relación con el asesinato, el femicidio de Kimberly Araya, Granados. Usted daba uno relevante, y es que según los trabajos de campo que desarrollaron los investigadores del OIJ y los expertos forenses en el vehículo en el cual viajaba el principal sospechoso, estamos hablando del esposo de Kimberly, un hombre de 39 años y de apellido Pérez Mena, las autoridades logran dar con dos gotas de sangre que también, como usted señala muy bien, están en este momento realizando todos los análisis científicos y médicos en los laboratorios forenses que en un futuro, en próximos días o semanas, se podrá constatar si la cantidad de sangre es suficiente para poder compararla con el ADN de la víctima y saber si es la sangre de ella. Pero también tenemos que informarles a todos ustedes que hace algunas horas el sospechoso, el esposo de Kimberly, ya fue trasladado a un centro penitenciario de nuestro país para que cumpla el año de prisión preventiva que le impuso el Tribunal Penal de Heredia el fin de semana anterior. Él estaba aquí donde nos encontramos nosotros, en las celdas judiciales, en los tribunales de justicia de Heredia, sin embargo, ya fue trasladado, nos dicen, al centro penitenciario Terrazas en San Rafael de Alajuela. Esa es otra de las informaciones que han surgido en las últimas horas y también algo sumamente relevante para la investigación es que los agentes a cargo de este caso de femicidio aún no han logrado dar con el paradero del celular de Kimberly. Recordemos que según la hipótesis de este caso, según las pesquisas que se hicieron incluso antes de la aparición del cuerpo de esta joven madre de 33 años, se supone por la investigación que el celular fue utilizado por el sospechoso posteriormente a darle muerte a Kimberly para enviarle un mensaje a la hermana y después de eso llevó el cuerpo o habría llevado el cuerpo hasta donde se localizó en la ruta 32. Estos son los detalles que han surgido en relación con esta investigación que se sigue por el delito de femicidio. Y ahora vamos a ver también qué dice la madre de Kimberly que conversó con Noticias Repretel en una entrevista que iniciamos a publicarla ayer, pero también hay más información en relación con eso. Ella nos va a hablar justamente de la relación que mantenía su hija con el esposo, que es además el principal sospechoso. Veámoslo a continuación. No le puedo decir que era agresivo en forma de que la golpeara, agresión física, pero sí era agresivo en una forma psicológica. Siempre la trataba como de apartar de mí, la apartaba de mí, la apartaba de las hermanas mías, la apartaba de las amigas de ella. Sí se ha suscitado que en ocasiones le dijo también a una amiga de ella que no se estuviera metiendo en la vida, que no se estuviera metiendo en la vida de ellos y ella mejor actuó por apartarse. Si él no salía con ella, ella no salía a ningún lado. Ella estaba siempre dedicada a los chiquitos, al trabajo, al estudio y solamente salía cuando él le decía vamos a algún familiar, donde el papá del señor este y donde la hermana o a la playa o al centro comercial o algún paseo solamente. En la muerte, ellos siempre andaban juntos, ellos siempre andaban juntos y yo veía como ella, si él se iba a un partido de fútbol, si él se iba a otro lugar, ella estaba esperándolo ahí en la casa, sentada ahí en la gradita. Ese es el recuerdo que a mí me viene, de que ella estaba por los chiquitos con ella. En minutos vamos a traerles más declaraciones de doña Heraida Granados, la madre de Kimberly, quien conversó con nosotros y en esta misma edición de Noticias Repretel, ella va a estar también brindando más testimonio de este momento tan duro que le ha tocado vivir, como es no solamente el asesinato, el femicidio de su hija, sino que los nietos de ella que convivían en la misma propiedad donde vive ella, pues les fueron apartados y se los entregó el pani a precisamente la hermana del sospechoso, del esposo de Kimberly, pero esto vendrá más adelante en esta misma edición. Estamos frente a los tribunales de heredia, un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Y un hombre de apellido Araya fue detenido como sospechoso de vender crack y marihuana en Tacacorí de Alajuela. En apariencia las ventas las realizaba desde su casa y también en vía pública. Se le decomisaron 105 paquetes de marihuana, 2.278 dosis de crack, 361.000 colones y 123 dólares. Uno de los aspectos que llamó más la atención es que todas las monedas que guardaba en un recipiente de agua. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público a la espera de que se le determine su situación jurídica. Y la forma de conducir de esta pareja en Escazú despertó las sospechas de la policía municipal. Fue así como una mujer y un hombre fueron detenidos durante la noche. Se les investiga por realizar maniobras peligrosas mientras manejaban bajo aparente efectos del alcohol. Luego de recibir varias llamadas de alerta, los oficiales se desplazaron hasta el sitio. Allí lograron ubicarlos entre el sector de San Antonio y el centro de Escazú. El hombre resultó positivo en alcoholemia y le ubicaron dosis de posible cocaína, arma de fuego y municiones. Al cuestionarles sobre el arma indicaron que pertenece a la mujer, sin embargo, no tienen permiso para aportarla y por ende se les detuvo a ambos. Bien, la cercanía de la zona de convergencia intertropical y el ingreso de brisa marina generan desarrollo de nubosidad y lluvias hacia sectores del Pacífico, Valle Central y montañas del país. Las lluvias más significativas se mantendrán para el periodo de la tarde en los sectores del Pacífico Central y Pacífico Sur. Además, es posible el desarrollo de lluvias aisladas en el Valle Central y al sureste del Pacífico Norte y montañas del Caribe y Zona Norte. Las lluvias más significativas se van a presentar durante el periodo de la tarde, especialmente en el Pacífico Sur y en el Pacífico Central, en donde se están previendo aguaceros con tormenta eléctrica aislada que pueden extenderse hacia primeras horas de la noche. Además, al sureste del Pacífico Norte y en el Valle Central podrán presentarse lluvias aisladas, especialmente hacia el centro, el norte y el oeste del Valle Central, además en sectores montañosos de la región. ¿Y qué le parece si me acompaña a Carretera para conocer las condiciones del tránsito? Esta es la imagen en vivo en Occidente, a la Juela, frente al aeropuerto Juan Santa María. Así se observa una cantidad importante de vehículos, pero sin mayores inconvenientes para transitar. Esta es la imagen que corresponde al ingreso de los conductores a Paseo Colón. Sí se observa una fila importante de carros a la espera del cambio de semáforos. Desde la mañana ha estado bastante complicado el tránsito por estos puntos de la capital. Esta es la imagen que corresponde al cruce de los Figueres. Ya luce mucho mejor en comparación a la mañana cuando la presa era total. En este punto que nos lleva hacia el centro de San Pedro. Y este es el cruce de la Valencia. También luce mucho mejor, sin embargo, bastante tránsito, especialmente de todos estos conductores que salen de Santa Rosa, de Santo Domingo de Heredia, cuando se hace una presa importante en ese sentido. Buen viaje a los conductores. Esta es la imagen de la Ruta 1, que sí, desde temprano ha estado colapsada, especialmente para los conductores cuando ya se van acercando hacia el ingreso a Monumento del Agua. Y tienen ustedes la fila enorme en sentido a la Juela, hacia la provincia de San José. Y esta es una muy buena ruta para transitar a esta hora. La Uruca, por Circunvalación Norte. Bien, y una pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo se ofrecían esos servicios? ¿Y cómo operaba una agencia de sicarios en pleno San José? Su líder daba órdenes desde prisión. Gustavo Díaz nos explica a esta hora del día todo en detalle. Adelante, Gustavo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Patricia. Saludos, muy buenas tardes. 14 personas que el OIJ investigaba, que conformaban esta organización. Cada una de ellas con un puesto determinado. Liderados por un hombre que estaba en prisión y que desde vía telefónica comenzaba a generar órdenes y directrices según los contactos para comenzar así también las labores de logística que llevaban a ofrecer muerte. Esto después de que se lograra conformar una agencia de sicarios que estaba también siendo integrada por personas menores de edad. A tal punto de que al menos dos de ellos en su momento también fueron ya encarcelados y abordados en esta ocasión dentro de la cárcel para poder ya conformar así toda esta investigación que ha llevado a la sección de homicidios del organismo de investigación judicial. Muchos se preguntarán de qué forma es que se estaban ofreciendo estos servicios a quienes se ofrecían. A organizaciones criminales que también no contaban con el sicariato, con el gatillero precisamente para ejecutar estos crímenes. Y de igual forma también hasta ponían una cuenta específica bancaria para que allí realizaran los depósitos después de cada trabajo realizado. Se lo vamos a mostrar en una nota que preparamos a esta hora y que también les permite a ustedes entender cómo se estaban organizando estas personas. Las directrices se enviaban desde prisión. Allí un hombre de apellido Gutiérrez y conocido con el alias de Antrax, era contactado para poner a funcionar a su organización con toda la gama de ofertas. Tenía una agencia de sicarios. Así lo definió el OIJ en medio de los allanamientos que desarrollaron este martes. En Atillo 2, en Heredia, en Siquirres, en Guapiles, en Ipiz de Goicuechea y también en Alajuelita. El director del OIJ tiene claro las ofertas que daban. El grupo lo que facilitaba eran los servicios de logística para que se cometieran los homicidios. Estamos hablando en este caso, pues la logística involucra seguimiento, vigilancia, alquiler de casas para hacer las vigilancias, obtención de motocicletas para cometer los homicidios y poder salir rápidamente del hecho criminal. También la obtención de armas, lo que es la obtención también de los diferentes insumos, por ejemplo, hasta las tarjetas bancarias, una tarjeta de débito para poder hacer los depósitos de dinero a las personas que están involucradas en el tema. Se lo explicamos de la siguiente forma. El líder de apellido Gutiérrez, desde la cárcel, generaba las órdenes. Dos mujeres se encargaban de tramitar esa solicitud y del resto de la logística. Tenían al menos cinco hombres encargados de seguimientos y vigilancias para alquilar propiedades, motocicletas y conseguir las armas. Allí mismo seis personas más que se encargaban de manejar los vehículos y también quienes se encargaban de disparar. Finalmente, otra sospechosa se encargaba de poner una cuenta para que allí depositaran los dineros los interesados. Situación grave, según analizan algunos expertos en el comportamiento criminal. Bueno, va a depender del resultado del proceso, del juicio eventualmente, y esa pena la tendría que descontar independientemente de la que ya está descontando. Generalmente buscamos cualquier tipo de elemento probatorio que nos relacione a las personas que están involucradas con los hechos delictivos, por ejemplo, teléfonos celulares o cualquier otro tipo de evidencia que relacione a esas personas, como las mismas ropas que portaban el día de los hechos eventualmente. Según la gama de ofertas que existía, son el seguimiento a la víctima, la vigilancia que le puedan dar a esa persona, el alquiler de las casas para que se hospeden los gatilleros, la obtención de los vehículos si se necesita una moto o un carro para ejecutar los crímenes y también las armas, ya sean armas cortas o armas prohibidas. El sospechoso operaba con la utilización de teléfonos celulares. Básicamente en su momento eran a través de teléfonos celulares, recordemos que esto fue hace tres años que se empezaron a dar los homicidios y siempre hemos tenido la situación de que cuando vamos a hacer allanamiento de acentos penales siempre nos encontramos celulares. El hombre de apellido Gutiérrez purga una condena de ocho años de cárcel que ahora se extendería con esta nueva causa para que pueda permanecer más tiempo en prisión. Ahora Gustavo, en algún momento usted mencionó menores de edad, ¿cómo reclutaban? ¿Habían en esta banda menores de edad? Y por otro lado sabemos si el OIJ está dando seguimiento a otros asesinatos que estén vinculados a esta banda. Muy bien Patricia, de hecho que podríamos comentarles a ustedes que una vez que se analizan estos cuatro asesinatos en un mes con 20 días se dan cuenta de que todos están vinculados con esta organización. Sin embargo, habrían al menos tres casos más que están sometidos a una investigación para determinar si permanecen también allí involucrados algunos de los miembros de esta organización y de esa forma también poderle dar al curso y aumento también en el expediente judicial que se lleva contra esta banda. ¿Qué es lo que sucede? Este hombre de apellido Gutiérrez, conocido con el alias de Antrax y quien está recluido en una pena de ocho años de prisión que ahora con este acontecimiento va a ser más, era originario del sector de Limón. Incluso el OIJ mantiene ya dentro de sus investigaciones que existía una comunicación entre personas muy jóvenes, ya de 15, 16, 17 años en el sector de Limón, a quienes incluso les ofrecían venir al sector de San José en donde también les hacían el llamado para poder habitar algunas de las casas que esta organización alquilaba al momento de poder ejecutar estos crímenes bajo la logística que ya ellos estaban previamente estableciendo y es por eso que incluso estarían generando ese reclutamiento de menores de edad que incluso se ve con dos de ellos que fueron ya condenados que permanecen en un centro para adultos porque ya cumplieron su mayoría de edad pero que en este caso también podrían estar reflejando ese fenómeno que se viene viendo en algunas zonas del país propiamente en el Caribe y también lo estarían involucrando con estas organizaciones. El OIJ todavía está por detener al menos a tres personas más. Hay 14 definidos en la organización. Hay dos más que se han declarado no ubicables además de una mujer que también fungía como parte de la logística de este grupo criminal. Esa mujer no ha sido detenida mientras las otras dos personas que también se han declarado inlocalizables a esta hora están por todos los medios tratando de dar con ellos como parte también de esta agrupación que ya sería la segunda en menos de un mes que se logra desarticular y que tenía como oficio, especialidad en ese menú a la carta la muerte para las organizaciones criminales que no querían a sus enemigos o a miembros incluso dentro de ellas. Es el reporte desde el Organismo de Investigación Judicial de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Represión. Gustavo, muchas gracias por este reporte. La madre de Kimberly Araya, la joven asesinada en Santo Domingo de Heredia asegura que no ha tenido contacto con sus nietos desde el día que la tía paterna se los llevó de la casa. Páganme esa entrevista a la señora y nos tiene todos los detalles en vivo. Adelante. Roberto, tenemos que decirles que según lo que nos ha manifestado doña Araida Granados, la mamá de Kimberly, en este momento está viviendo una doble tragedia porque por un lado es el femicidio de su hija, que ella ya ha tenido detalles por medio de la fiscalía, por medio de sus abogados, de lo que se está investigando en este momento y que señalan como principal sospechoso al esposo de Kimberly, este hombre de 39 años, apellido Pérez Mena, a quien no se le conocía un trabajo fijo, tenía siete meses de estar desempleado, pero además de vivir este duelo que ella incluso nos dice que no ha tenido ni siquiera tiempo por toda esta tragedia de vivirlo como tiene que ser, por otro lado también está viviendo la tragedia de no estar con sus nietos. Si estamos hablando de tres pequeños, la más pequeña era la más apegada a ella, una chiquita de apenas tres años que estaba viviendo justamente en la misma propiedad donde doña Araida vivía, que los veía todos los días, que estaba cerca de los dos mayores de nueve y once años y también de la pequeña que prácticamente convivía con ella y con su familia todos los días. Sin embargo, cuando se da esta situación a ellos, lo sacan de ese núcleo familiar, se los llevan para la juela con una tía y el Pani procede a darle la potestad de los niños a su tía paterna. Y le preguntamos directamente a doña Araida, en esta entrevista que ustedes van a ver a continuación, si ella sentía que la tía paterna que tiene a los pequeños, de alguna manera sabía que su hermano iba a actuar de esta manera. Y la respuesta de ella es contundente, ella incluso la señala como cómplice de su hermano en el crimen en contra de Kimberly. Veámoslo a continuación. ¿Usted cree que la tía paterna es cómplice? Sí es cómplice, para mí es cómplice, porque ya anteriormente le había dicho que si en dado caso, que si él mataba a Kimberly, que ella se hiciera cargo porque él iba a ir a la cárcel. Entonces sí la considero que ella es cómplice en esta situación. Todo está muy calculado, muy medido. Y ella, como dijo, yo me enfoco en mi sobrina. Sea como sea, ella como cuñada de mi hija, nunca se preocupó por el sepelio, nunca se preocupó por si se encontraba, nunca estuvo al tanto, ya sabe, tiene noticias de ella. Nunca, nunca. Simplemente yo me enfoco en mis sobrinos, porque esa era la tarea o la misión de ella. ¿Usted quiere que sus nietos estén con usted? Claro que sí. Yo quiero que lo mejor para los chiquitos, y pienso que lo mejor para ellos es que estén ahí en la casa, porque ellos vivían, es cierto, vivían con sus papás, pero durante todo el día, el tiempo libre de escuela o el tiempo libre que ellos estaban jugando, ellos tenían un área de juegos especial para estar ahí jugando, ellos siempre estaban en la casa. En cuanto, lo único que faltaba era que yo les diera la cena o el almuerzo, porque ya ellos cenaban, almorzaban en la escuela y cenaban ya cuando la mamá llegaba. ¿Los niños eran apegados a usted? La pequeñita es muy apegada a mí. Los dos niños son un poquito mayorcitos, ya están un poquito más influenciados a más bien a que no se apegaran a mí. ¿Y quién los influenciaba a eso? El mismo papá. ¿Cómo están los niños? Yo no he podido tener ningún contacto desde que la hermana de él se los llevó. La hermana de él vino el viernes, pasando los hechos, los acontecimientos, vino el viernes y se los llevó. La chiquita, la chiquita, el papá de él me dijo a esos tipos de ocho de la mañana, ocho y media, me dijo voy a llevarme la niña para donde mi hermana. Él la estaba poniendo en el carro con la silla y le digo, pero la silla está suelta. Le dije yo, ¿no la va a amarrar? Y me dijo, no, ya quedamos de vernos aquí cerca, por el sector cerca para yo entregársela. Y se la entregó. Luego los niños tenían clases, se los llevó a clases, lo habitual, lo normal. Luego en la noche ya se los llevó para donde la tía. Al día siguiente, que era sábado, llegó con él a recoger unas ropas. Me dijo, voy a llevarme unas pertenencias, unas ropitas de las chiquitas, de chiquitos. Voy a llevarme las pertenencias de la ropa. Y me dijo, ella me hizo un comentario, no crea que con esto yo le estoy quitando a usted el derecho como abuela de verlo. Eso fue el comentario que me dijo. Me los voy a llevar para mientras, porque la situación ahí estaba los, en ese momento estaban los medios, estaba todo el proceso de investigación en mi casa. Y ella se los llevó, pero luego yo le llamé y le dije que si yo podía ver los niños. Ella me dijo, no, no, no venga aquí ahorita, yo quiero enfocarme solo en mis sobrinos. Quiero que mi casa sea una casa de paz, de tranquilidad. La llamé en varias ocasiones, la escribí en varias ocasiones después. Y no he tenido, yo desde ese último día que se los llevaron, no he tenido contacto con mis nietos, porque les bloquearon los teléfonos también. Fabián, ahora que escuchamos el testimonio de la abuela, una pregunta que pueden tener las personas es, ¿por qué dejaron a los niños con la familia paterna? ¿Qué peso en esta decisión? Y si las autoridades ya han mencionado algún detalle sobre eso. Roberto, tenemos que confirmar que la decisión es exclusiva del PANI, y aquí hay varios factores importantes. Sin embargo, hay también otros factores que no se tomaron en cuenta, porque la misma abuela nos manifiesta que el PANI nunca la llamó, nunca llegó a la casa, nunca se entrevistó con ella para ver cómo era el núcleo familiar en el cual vivían los niños. La decisión de separarlos en algún momento era para sacarlos del lugar donde las autoridades judiciales estaban realizando la investigación. Y otro factor sumamente importante en este tema, Roberto, es que la decisión de que estén con su tía paterna no es una decisión definitiva. Incluso la misma doña Heraida nos contaba que ella, pues de alguna manera, y con la asesoría legal que tiene el ordenamiento jurídico del país, dice que una vez que una persona ingresa a prisión, pierde la patria potestad de los hijos. Este es el proceso que sigue, que la abuela materna de alguna manera vaya al sistema jurídico, a los tribunales, para solicitar la patria potestad de estos tres pequeños, porque también en la información que tenemos, en las consultas que les hemos hecho a los abogados de doña Heraida y ella misma, ellos también lo que están temerosos es, por ejemplo, de que el papá llame a la tía, que los niños hablen con el papá, que tengan contacto con él en medio de una situación en la cual ellos se puedan ver influenciados de alguna manera en relación con toda la investigación que sigue a partir de ahora, que tiene que ver con el femicidio de Kimberly, en el cual, evidentemente, como hemos informado aquí en Noticias Repretel, el principal sospechoso es el padre y según el decir de la familia de la víctima, ustedes lo pudieron ver en la entrevista también, la abuela afirma que miembro de la familia y entre ellos la tía que tiene a los hijos, también estaba enterada de las intenciones que mucho antes de que se diera la desaparición de Kimberly, el sospechoso tenía, porque incluso le había dicho a viva voz a familiares de Kimberly, que si ella lo dejaba, él iba a asesinar a Kimberly, que no había ningún problema en ir a la cárcel y que ya él había hablado con su hermana para que su hermana asumiera la protección de los niños, que justamente esto fue lo que ocurrió. Pero nosotros tendremos más detalles también en próximas ediciones en relación con lo que vaya a pasar, no solamente con la investigación del caso, sino también con los niños. Desde Heredia, un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Fabián, muchísimas gracias por toda esta información y por supuesto que es una noticia que está impactando a todo el país, estaremos al pendiente de cómo transcurra. Pero bien, hoy es martes de acumulado, el cual viene con un premio que supera los mil millones de colones. Eric Meléndez nos trae todo el detalle de esta información. Eric, buenas tardes. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un premio que seduce a muchos de los jugadores y no solo con los chances de hoy, premio que supera los 300 millones. Pero bueno, muy jugoso este sorteo del acumulado que está alcanzando los mil veinticinco millones, un primer premio. Y recordemos que hay también otro sorteo del acumulado con 300 millones de colones. Caminemos un poco aquí en la avenida central para que ustedes puedan ver porque nos decían los vendedores que bueno, ha sido muy buena la venta, un 50% más de ventas incluso en otros sorteos. Y recordemos que para este fin de semana también está el sorteo extraordinario del Día del Trabajador, que por supuesto es mucho dinero que busca la gente y bueno, son parte de las cosas que está buscando la gente para tener ese dinerito de más. Vamos a ver a continuación también cuál es el sorteo, también los premios que se darían esta noche y usted lo ve a nivel de la pantalla porque el primer premio, como lo decíamos, mil veinticinco millones de colones. Un segundo premio de 300 millones, son 12 misiones en cada uno de estos sorteos, 31 bolitas y dos con la palabra acumulado. Hablamos con algunos de los jugadores que por supuesto tienen mucho la esperanza en los números bajos, también en el 30, que es la fecha de hoy, a los cuales le están apostando y por supuesto ellos quieren salir de deudas, es lo que dicen de lograr, de pegar algún premio del acumulado. Lo vemos a continuación. Mil veinticinco millones, seducen a cualquiera. Bárbaro, imagínese que no hacemos con mil, un poco de pocos millones, regalar un poco a todos los amigos y a la familia, imagina. ¿Ya encontró el numerito que andaba buscando y cuáles? Bueno, le tengo mucha fe al 10, pero ya compré el 04. Yo juego el 19, entonces lo ando buscando, a ver si lo consigo, sí. En ese caso, bueno, un sorteo extraordinario también para el primero de mayo, ¿cómo ha ido también con ese otro sorteo? Tengo que buscarlo también, sí, porque hasta ahora estoy empezando a buscar. ¿Qué no haría? Digo yo, ah, se puede hacer mucho con esa plata. ¿Ya encontró los numeritos que andaba buscando? Sí, 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 claro. ¿A cuáles le tiene fe ahí para que nos cuente? 30 y 03. Sería bonito que todo el mundo compre y jueguen el acumulado para ver si se hacen millonarios, ¿verdad? Más de mil millones nuevamente, un premio bastante jugoso, ¿qué haría con mil millones? Por ejemplo, mil veinticinco, ¿qué es el premio? Imagínense que no haría, haría muchas cosas, ayudar a mi familia y todo. Vamos a ver, no, nunca compro, pero ahí vamos a tantiar hoy a ver qué pasa. Mil veinticinco millones, ¿verdad? Seducen un poco. Sí, claro, ojalá. ¿Encontró el numerito que andaba buscando? Sí. ¿Cuál le tiene fe? 8 o 5. Vamos a hablar con doña Karina porque en la esquina del Mercado Central, ella es una de las vendedoras favoritas de muchas de las personas. Doña Karina, buenas tardes. ¿Cómo ha estado el tema de la venta? Vemos muchos numeritos, pero ¿cómo ha calentado la venta para hoy martes? Sí, claro que sí, ha subido de una forma bastante impresionante. El premio está muy bueno, el precio es también muy bueno. Vemos los martes, la venta sube. Bueno, una fracción a mil colones eso también hace muy atractivo y también los mil millones de premios también como tal. Claro que sí, claro que sí. Esperemos que no salga hoy, que siga creciendo más para que el público compre más. Y la extraordinaria también, ¿verdad? Que está jalando muchos jugadores. Claro que sí, la extraordinaria también, es muy buscada por el cliente. Esa paga 320 millones por entero, 640 el gemelo. ¿Y qué números anda buscando la gente? ¿Siguen siendo los bajos los favoritos de los jugadores? Sí, definitivamente sí, los bajos. El 87 está muy buscado, el 79 está muy buscado. Números altos también, el 50 está muy buscado, el 48, el 49, esos tres están muy buscados el día de hoy. Bueno Karina, muchísimas gracias. Una de las vendedoras, por supuesto, en el ambiente. Y lo que ha sido, las ventas de los chances y también con este acumulado han aumentado, según nos han dicho muchos de los vendedores, por supuesto, para horas de la noche, este sorteo con mil veinticinco millones de colones. Desde la Avenida Central, el informe de Erick Meléndez Delgado, para Noticias Repretel. Este caso llamó muchísimo la atención porque un sujeto tenía dentro de su casa bidones con monedas que recibía como pago por la venta de droga. Lo más grave de todo esto, Roberto, es que la venta de droga al menudeo lo que provoca es un incremento de otros delitos en todas las comunidades. Dentro de una vivienda, los agentes judiciales localizaron más de 300 mil colones en efectivo, principalmente en monedas, que el sujeto vecino de Tacacorí de la Juela recibía a cambio de la venta de piedras de crack, la principal droga que se vende al menudeo en Costa Rica y de las que más daños causan. Los agentes estaban sorprendidos por la cantidad de dosis de droga que este sujeto tenía en su poder y que vendía desde su vivienda, así como en la vía pública. Esta venta de drogas al menudeo es de lo que más provoca aumento de la violencia, según han indicado expertos, por lo que en las últimas semanas diferentes cuerpos policiales han estado trabajando para erradicar principalmente búnkeres. Estamos dándoles sostenibilidad a los sitios que ya hemos intervenido semanas atrás. Además, esta es una estrategia que la Municipalidad de San José, a través de la Policía Municipal, viene desarrollando y le dará continuidad para devolverle los espacios públicos a las comunidades para el uso al cual fueron destinados, que es la sana recreación. Los grupos criminales organizados principalmente trabajan con el tráfico de drogas y la distribución de forma local y muchos de los homicidios son relacionados a esta lucha por territorios para poder realizar el ilícito negocio. Un ejemplo de esto es la provincia de Limón, en donde la policía tomó diferentes barriadas que han permitido disminuir la venta de drogas y con esto los homicidios. El trabajo que la Fuerza Pública ha venido realizando en la provincia de Limón se ha abocado específicamente y de manera articulada a atacar las estructuras de crimen organizado, responsables en su gran mayoría de una cantidad significativa de eventos violentos en materia de homicidios. En lo que llevamos del año, la Policía de Control de Drogas ya ha realizado más de 70 allanamientos para erradicar a estos vendedores que tanto daño hacen en las comunidades. Y socorristas iniciaron el segundo día de búsqueda de un turista alemán desaparecido en Playa Hermosa, en Jacó. El extranjero fue arrastrado por la corriente mientras estaba con otro hombre quien murió ahogado. Los miembros de Cruz Roja trabajan con 10 socorristas y también utilizan lanchas. Además, se han unido a la búsqueda a vecinos de la zona. Datos estadísticos señalan que este año llevamos 49 personas ahogadas en el país. Damos inicio al segundo día de búsqueda de un adulto joven que desapareció en un accidente acuático en la zona de Playa Hermosa de Jacó. La misma búsqueda la iniciamos con un jet ski con su respectivo operador y un socorrista salvavidas. Una unidad de soporte básico con un conductor y dos socorristas, mismo que se extenderá durante todo el día. Bien, y una mujer fue trasladada en una condición crítica al Hospital de Limón luego de que fuera baleada en el sector de Cieneguita cuando al menos dos sujetos ingresaron a una vivienda donde varias personas compartían y empezaron a disparar. Los sujetos encapuchados solo lograron impactar a la femenina, que fue llevada de inmediato al Hospital de Limón en un vehículo particular. Al parecer, los sujetos buscaban a uno de los hombres que estaban en la casa, pero la femenina fue la única que resultó afectada. Bien, y el primer cuatrimestre del año ha sido de los más activos en los volcanes de Poas y Rincón de la Vieja. La falta de lluvia es uno de los factores principales para el incremento de la actividad. Pese a que son volcanes muy activos, tanto el Rincón de la Vieja como el Poas han presentado en el primer cuatrimestre de este año una actividad que no se registraba desde el 2019. Esto se debe a que ambos colosos han presentado erupciones importantes y la actividad sísmica, sobre todo en el Rincón de la Vieja, es muy alta. La tendencia semana pasada era de incremento rápido y exponencial, que era realmente alarmante en ese momento, pero paró y en lugar de mantener esa tendencia hacia el aumento, paró sobre un plató. Entonces ahora está haciendo variabilidad, donde tenemos una energía sísmica que se mantiene muy alta, pero ya no está aumentando más. Con respecto al volcán Poas, pese a que ha estado bajando su actividad durante los primeros meses de este año y sobre todo cerca de Semana Santa, presentó erupciones importantes que provocaron incluso la explosión de ceniza que llegó hasta el Océano Pacífico. El volcán parece bastante estable, solamente que está haciendo una desgasificación muy fuerte afectando una zona o una otra dependiendo del viento. Con respecto a la actividad que presentaron este año, la falta de lluvia ha sido de los factores principales, por lo que esperan que con la llegada de la temporada lluviosa, ambos volcanes empiecen a presentar cambios importantes. Con el nivel del agua, tenemos un comportamiento del volcán que se puede asociar. Por ejemplo, cuando va disminuyendo que no hay mucho agua, vemos que hay un borbollón, que es un burbujero ahí dentro del agua que hace que hay agitación en el agua. Si baja más, a veces tenemos explosiones y erupciones más energéticas, como las tuvimos al fin de enero, por ejemplo. Según el experto, ambos volcanes son muy diferentes y su actividad es muy cambiante, por lo que se mantiene un monitoreo constante. Bien, nos acercamos a la una de la tarde, momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros, hay mucho más para usted. Iniciamos una nueva hora de noticias Repretel, con información en vivo desde distintos puntos. Hablamos de este tema que ha llamado mucho la atención. Un 90% de los conductores de motos desconoce que su casco se vence, se daña y se debe cambiar. Ante ese desconocimiento, para el próximo año esperan tener la nueva modalidad de prueba teórica para motociclistas. La periodista María Jesús Rodríguez, con información. Hola, muy buenas tardes. Así como lo mencionan, son nueve de cada diez los motociclistas que desconocen información importantísima acerca del estado de sus cascos de seguridad, como lo es, por ejemplo, la fecha de caducidad. Ante esto y en forma de esfuerzos, el COSEBI ha realizado ciertas capacitaciones y además entregas de estos aparatos para velar por la seguridad. Además, a futuro, específicamente en el 2025, se espera ya aplicar un examen teórico único para los motociclistas. La cantidad de personas que llega a las capacitaciones, el 90% solamente tenían idea de que el casco servía para no pagar una multa. O de pronto, algún familiar había tenido un accidente y el casco le ayudó a no salir tan lesionado. Pero hay un montón de cosas que la gente desconoce acerca de los cascos. Principalmente el cuidado, la fecha de vencimiento, la duración de la efectividad del casco, las maneras de usarlo correctamente, el ajuste que debe tener correctamente. El manual de motociclistas está completamente listo, solo que va aparejado a un tema que es la mediación pedagógica. Entonces, estamos contratando para que no sea el mismo libro el que utiliza la persona que está aprendiendo que la que está dando el curso. Estamos contratando todo un servicio de pedagogía para que el libro con el que se aprende... Conocimos el caso de Don Lonel Hernández, quien vive en el Monte de la Cruz, pero se traslada a Grecia por trabajo. Y por ende, la motocicleta es el mejor transporte que puede encontrar. Sin embargo, esto no quita que se ha llevado sustos. Incluso uno hace dos años en donde el casco le hizo la diferencia. ¿Se ha llevado algún susto, lamentablemente? Sí, una vez hace dos años, ahí por el Ricardo Zapriza, yo haciendo el alto y un carro me impactó por detrás. ¿Cuáles son algunas secuelas que quedan más allá de las físicas? Me ha comentado usted que incluso su cierto miedo unos meses después. No podía ver un carro detrás mío porque me ponía nervioso y buscaba cómo parquear para que los carros avanzaran porque el impacto fue muy duro. En cuanto a los manuales, entonces podríamos tener nuevas noticias específicamente hacia el 2025, pero en este momento preste mucha atención a la pantalla que va a ver en este momento, pues ahí vienen las fechas de las próximas entregas de estos cascos. Lo harán en los cantones de mayor accidentalidad como es Nicoya y ahí será el 25 de mayo, en Santa Cruz el 26 de mayo, en Punta Arena Centro el 22 de junio y en Corredores el 23 de junio. Serán 100 cascos los que entreguen por zona, así que revise bien la información en la página del COSEBI para que pueda apuntarse y ser uno de estos beneficiados, siempre pensando en su seguridad. A esta hora, este fue un reporte de María Jesús Rodríguez para Noticias Repretel. María Jesús, muchísimas gracias por la información y centros médicos enfrentan una epidemia por virus estomacales. El Ministerio de Salud dice que Costa Rica está en zona de alerta y pide hervir el agua y a lavarnos las manos. Tracy Morales nos amplía toda esta información. Tracy, buenas tardes. Por ejemplo, aquí en el área de salud de Pavas, cada 24 horas, 37 pacientes están ingresando a los servicios de emergencias afectados con estos virus estomacales. De hecho, hay una alerta porque prácticamente en todo el país hay un incremento de las consultas por diarreas. Si lo comparamos con el año pasado, el aumento es de hasta un 40%. Pero, ¿qué es lo que está pasando a nivel de ambiente? ¿Qué ha disparado las consultas en los establecimientos de salud, en las clínicas y en los evais por virus estomacales? Lo vemos. Generalmente, cuando ya comienza la época lluviosa, aumentan este tipo de casos porque la humedad favorece la proliferación de este tipo de microorganismos, tanto de virus y bacterias que pueden producir diarrea. Bueno, una situación que no solo afecta a los pacientes, a los asegurados que están consultando en los diferentes establecimientos de salud. Recordemos que desde este fin de semana, en los centros penales, hay un brote importante de virus estomacales que ya suma aproximadamente unos 300 privados de libertad afectados. Parte de nuestras necesidades en estos días atrás ha sido la atención de las personas que han requerido de atención médica. Igualmente, aquellas personas funcionarias y personas privadas de libertad que han tenido que trasladarse a centros hospitalarios. Y preste mucha atención a estas recomendaciones que está realizando el Ministerio de Salud en las últimas horas. Si usted vive en lugares que pueden presentar riesgo de agua contaminada, el Ministerio de Salud está solicitando hervir el agua por espacio de tres minutos. También, si usted desafortunadamente ya presenta un cuadro de virus estomacal, se recomienda no tomar bebidas gaseosas, no ingerir sopas instantáneas y también el lavado frecuente de las manos. Por ejemplo, si sabemos que nuestra fuente de agua es potable, no hay riesgo. Pero si no sabemos cuál es la fuente original del agua de la cual estamos consumiendo, hay que hervirla para prevenir en la medida de lo posible, ¿verdad? Que consumamos algún tipo de virus o bacterias que pueda provocarnos la diarrea. Ninguna bebida gaseosa cuando estamos con un cuadro de diarrea. Ninguna sopa instantánea porque tienes altas concentraciones de sodio que más bien nos van a ayudar a deshidratarnos. Entonces, si es una diarrea de baja tasa, eso quiere decir que no hay signos solamente de deshidratación leve. Se puede dar con mantenimiento de agüita en la casa, alimentos ricos en almidón, ¿verdad? Un purecito de papa. Pienso que no, no están teniendo el aseo que tienen que tener. Y también hay muchos cortes de agua en lugares, mucha contaminación en las aguas. Entonces, eso ha hecho que se haga demasiado, o sea, se ha extendido demasiado el virus, la verdad. Bueno, a seguir todas estas recomendaciones. Es en este momento la población más vulnerable o más afectada que están consultando con mayor frecuencia en los establecimientos de salud. Es la población infantil y también los adultos mayores. Desde Pavas, este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias de Repreter. Tracy, muchísimas gracias. Y tenemos detalles de última hora con nuestro director, don Randall Rivera, desde sala de redacción. Adelante. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Una noticia importantísima esta tarde. Resulta que hemos logrado confirmar, a través de unas declaraciones que brindó doña Pilar Cisneros, jefa de fracción del partido de gobierno, a Noticias Monumental, que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, el jueves, en su discurso anual, anunciará la intención de hacer un referendo popular. ¿De qué se trata un referendo? Bueno, es parecido a lo que hicimos en 2007 cuando salimos a votar por el TLC con los Estados Unidos. Don Rodrigo tiene la intención y lo anunciará el próximo jueves de que salgamos a finales de este año, en diciembre o en enero, a votar por varios temas que se pegaron en la Asamblea Legislativa y que son de interés para su gobierno. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, ciudad-gobierno, si se puede construir o no ciudad-gobierno, es uno de esos temas. Jornadas 4-3 es otro de los temas. La venta del Banco de Costa Rica será otro de los temas que veremos en el referendo en caso de que se logre. Y además, el cierre de VIXA. Y también están analizando incluir algunos temas de seguridad en este referendo. Eso sí, tendrían que hacerlo con mucho cuidado porque la ley de referendo, que es de 2006, impide que temas de seguridad se conozcan justamente en referendo. Sin embargo, están analizando aún en estas últimas horas si incluir algunas reformas al Código Penal para que los costarricenses salgamos a la calle entre diciembre y enero a votar por casi 10 temas por segunda vez en la historia. La primera vez que se hizo un referendo en Costa Rica fue en 2007, es la única vez que lo hemos hecho. Y esta sería una nueva ocasión que tendremos que salir a las urnas. Aclararles a todos que hay tres formas de convocar un referendo en Costa Rica. Uno es por iniciativa popular, este no es el caso. Hay otra forma de convocar un referendo que es que el presidente de la República lo pida al Poder Ejecutivo y 29 votos de la Asamblea Legislativa estén de acuerdo con él, con lo que simplemente ahí se convocará el referendo. Y la tercera opción es que el presidente no esté de acuerdo, sino 38 diputados. Pareciera ser la segunda opción la que está queriendo incentivar el presidente Chávez que entonces el jueves en su discurso anual ante la Asamblea Legislativa le comunicará a Costa Rica quiero hacer un referendo, estos son los temas que se plantearán en referendo y en esa votación que podría ser, insisto, entre diciembre y enero iremos a las urnas a conocer 10, 11, 12, 13 preguntas de tal forma. ¿Está usted de acuerdo con la venta del Banco de Costa Rica? ¿Sí o no? Mucho ojo. Para que sea vinculante un referendo, es decir, para que nosotros salgamos a votar y sea obligatorio se necesita la participación de al menos el 30% del padrón electoral en ese referendo. Si el 30% de las personas que pueden votar salen a votar en ese referendo entonces será absolutamente vinculante ya sea que las propuestas ganen por un voto o dos. Hay otros ejemplos en América Latina de referendo la semana tras anterior Ecuador fue a las calles a votar 11 preguntas respecto a seguridad. Nosotros no responderemos en caso de que se logre sobre solo seguridad sino estos otros temas que son fundamentales para nuestro país. Hay tres que están descartados a priori según las averiguaciones que ya hizo noticia Repretel no estará ni gas natural, ni tampoco estará el tema de la reelección presidencial ni tampoco estará ningún tema que se plantee como una reforma constitucional como la explotación del oro. Así es que el presidente y esto es un hecho confirmado ya adelantado por Pilar Cineros a Noticias Monumental confirmado además por Noticias Repretel por fuentes de casa presidencial que el presidente Chávez el próximo jueves en su discurso le anunciará al país la intención de hacer un referendo en el mes de diciembre próximo para que de una vez respondamos en la calle algunos de los temas que se han pegado en esta asamblea legislativa. Por supuesto que hoy en nuestra edición estelar tendremos para usted todos los detalles de las preguntas, las reacciones de qué opina la gente de que seamos los costarricenses quienes decidamos en las urnas el futuro de algunos temas que son fundamentales para nuestro país. Este es el reporte desde nuestra sala de redacción. Y el tema de salud baja la letalidad por la COVID-19 El Ministerio de Salud reporta cero muertes por primera vez en el año Desde enero a la fecha Salud reportaba en promedio por semana hasta tres fallecimientos por COVID-19 pero por primera vez en este año en la última semana no se contabilizó ningún lamentable deceso por esta enfermedad ¿A qué se debe? De hecho es una muy buena noticia Esto lo que nos dice es que cada vez la COVID-19 el SARS-CoV-2 se está convirtiendo en un virus estacional Siempre los virus pandémicos empiezan con una alta mortalidad pero conforme el virus va evolucionando va haciéndose más contagioso que eso es lo que busca reproducirse más pero bajando la letalidad bajando la mortalidad de las personas a las cuales contagian Conforme van avanzando los años y los meses este virus va bajando considerablemente la letalidad Lo mismo pasó en el 2009 y en el 2010 con el virus H1N1 la pandemia por influenza H1N1 que a pesar de que eso fue ya hace 14 años todavía tenemos casos de H1N1 todavía hay casos de mortalidad pero de manera esporádica Pero pese a que el virus bajó la letalidad este sigue circulando en el ambiente es decir, sigue infectando a personas Sobre todo a los niños que están descubiertos de vacunas es importante que les pongamos esas vacunas para ir previniendo que en los próximos meses o años no vayan a pasar a ser parte de la estadística Según datos del Ministerio de Salud en la última semana 91 personas se infectaron con la COVID-19 y 11 están hospitalizadas El feriado del día del trabajo se mantiene para este 1 de mayo y es de pago obligatorio Al 2024 le restan 5 feriados más con esta misma modalidad Este miércoles 1 de mayo es feriado con motivo del Día Internacional del Trabajador De acuerdo con el Ministerio de Trabajo esta fecha es de pago obligatorio Aquellas personas que reciben el salario de forma semanal y no trabajan en comercio a estas personas solamente se les pagan los días efectivamente laborados en este caso recibirán el salario de la semana completa aun si no laboran el día miércoles 1 de mayo pero si lo laboraran se les tiene que adicionar un día más para realizar el pago doble que corresponde Las empresas cuya modalidad de pago es mensual, quincenal o semanal en actividad comercial reconocen el salario de todos los días del mes aunque sean descansos semanales o feriados tienen que pagar el salario completo y si se trabaja en feriado se debe adicionar el salario de un día más dentro del pago En el caso de las horas extra estas se pagan a tiempo y medio doble para honrar el feriado es decir, pago triple En caso de no pago las personas pueden denunciar Entre los métodos están presentar una denuncia ante la Dirección Nacional de Inspección también tienen la posibilidad de acudir a la oficina regional más cercana En 2023 de 100 visitas de inspección en casi dos se encontró una infracción relacionada con otorgamiento de pago feriado Pausa comercial pero en breve continuamos con más de Noticias Reprete Bien, y en dos operativos distintos la policía logró desarticular dos bandas rivales en San Carlos nuestro compañero Hernán Barrantes nos tiene los detalles sobre esta acción policial Adelante Y es que estas dos organizaciones pretendían dominar lo que es la venta de drogas acá donde nos encontramos en el distrito de Pital en San Carlos y esto motivó incluso a que se dieran hechos de violencia que terminaron con la muerte de los líderes de una de estas organizaciones un hombre conocido con el alias de Peterete hecho que ocurrió el pasado 26 de marzo muy cerca de acá donde nos encontramos ese día la víctima se encontraba con su familia en un restaurante de comidas rápidas cuando recibió una llamada y al salir fue atacado por dos hombres en motocicleta hoy el OIJ y la PSD desarticulan la organización liderada por este hombre conocido como Peterete y otra liderada por un hombre conocido con el alias de Popeye en el caso de Peterete los detenidos son su esposa y algunos de sus familiares mientras que en el caso de Popeye fue detenido el líder así como su hermano su madre su compañera sentimental y al menos cinco personas más ligadas a esta organización y es que esta célula estaba ligada o es vinculada como un tentáculo de la que es liderada por Alejandro Arias Monge conocido con el alias de Diablo y que pretendía dominar todo lo que es la zona norte mediante estas agrupaciones y es así que se logra la detención de estas nueve personas por parte del organismo de investigación judicial mientras que la PCD detuvo a otras nueve personas más bien ocho y que están ligadas también a la organización de Popeye y a esta otra banda que era liderada por este hombre que fue asesinado el 26 de marzo entonces es un trabajo muy importante que hacen las autoridades para tratar de traer paz a estas localidades al norte de Alajuela y que también pues que últimamente habían sido escenarios de hechos de violencia de los cuales según nos han dicho las autoridades pues no era frecuente que se dieran y que se da por esta rivalidad escuchamos y veamos la siguiente información que hemos preparado donde se resume todo lo que ha ocurrido el día de hoy desde muy temprano que iniciaron estos operativos el 26 de marzo los gatilleros en moto asesinaron a Rodolfo Gómez Picado alias Peterete él era el líder de una banda dedicada a la venta de drogas en Pital de San Carlos para ello contaba con un búnker su crimen fue cometido por los integrantes de otra banda liderada por un sujeto de apellidos Salas Rojas alias Popeye la cual también estableció un búnker en la misma comunidad esto desató una disputa entre ambas bandas por apoderarse del territorio es así que inició una investigación que llevó a la detención de ambas organizaciones el OIJ de San Carlos realizó cuatro allanamientos y detuvo a nueve integrantes de la banda de Popeye incluidos él su hermano su mamá y a su pareja sentimental además de cinco vendedores más de drogas los allanamientos se desarrollaron en Muelle Pocosol y Cutris de San Carlos el hermano del líder fue capturado en calle el jardín de Pital cuando viajaba a bordo de un vehículo él estaba en fuga se han detenido siete de las nueve personas que buscábamos detener es un grupo bastante importante también vinculados con homicidios uno de hecho recientemente el pasado 25 de marzo de este año y bueno es parte de todas las acciones operativas que realiza OIJ para mantener una seguridad en el país y para también combatir directamente el tema del homicidio que es nuestro interés principal en este momento de manera simultánea la policía de control de drogas realizó seis allanamientos en Santa Elena y el Zaino de Pital así detuvo a ocho personas dos integrantes de la banda desarticulada por el OIJ así como seis de la organización que era liderada por alias Peterete su esposa de apellido Fonseca entre las capturadas tras asumir tras asumir el mando luego del homicidio de su pareja incluso la PCD le salvó la vida a otra sospechosa al detenerla un día antes debido a que pretendían asesinarla por orden de alias Popeye efectivamente la violencia con que actúan estos grupos es muy alta al punto de que uno de los investigados falleció el 26 de marzo producto de un atentado que hacen en su contra incluso el día de ayer en horas de la noche nosotros tuvimos que detener a una de las personas que estaba vinculada a este caso porque teníamos información de que el grupo contrario iba a atentar contra su vida de manera que nos adelantamos al operativo a los allanamientos procedimos a su detención para salvaguardar en primer lugar su integridad física su vida y por supuesto para asegurar su detención para el proceso judicial que se sigue pero si efectivamente estos grupos criminales son violentos y están incrementando la violencia en lugares donde esto no lo veíamos antes durante los allanamientos del OIJ y la PCE a las bandas rivales hubo decomiso de drogas dinero en efectivo tanto colones como dólares joyas y hasta la moto usada por los sicarios de la banda de alias Popeye para asesinar al rival Peterete las acciones policiales iniciaron a las 5 de la mañana implicaron la intervención de más de 60 agentes en cada uno así como la colaboración de fuerza pública y policía municipal en el caso de Pitar las intervenciones se caracterizaron por ser en viviendas humildes y en localidades donde nunca antes había ocurrido hechos violentos como los que protagonizaron ambas bandas mientras que en el grupo liderado por alias Popeye es una célula aliada a la organización de Alejandro Arias Monge alias Diablo que busca dominar la zona norte nos habla usted de las personas detenidas pero luego de este amplio operativo que más logró encontrar la policía judicial en los puntos que fueron allanados Roberto entre lo que encontraron se ubica una gran cantidad de drogas se habla de marihuana se habla de cocaína también de crack también se encontró una cantidad bastante importante de dinero tanto en colones como en dólares en todos los puntos allanados sobre todo en la casa del líder de esta organización conocida como Los Gordillos y que es liderada por un hombre conocido con alias de Popeye un hombre de apellidos Salas Rojas además se encontraron armas de fuego y también se encontró una importante cantidad de joyas aparentemente estas personas recibían lo que fuera a cambio como pago por el tema de las drogas de las dosis de drogas y también la motocicleta que fue utilizada el 26 de marzo por dos personas para acabar con la vida de este hombre conocido con el alias de Peteret el pasado 26 de marzo muy cerca de acá donde nos encontramos y que generó que se acelerara esta investigación que mantenía tanto el organismo de investigación judicial como la otra que la llevaba paralela la policía de control de drogas y que culminan hoy y coinciden con lo que fueron estos allanamientos también se encontraron otras evidencias importantes que vinculan al resto de la organización con lo que es el tráfico de drogas y también con lo que es el ligamen de esta organización de los gordillos con la de Alejandro Arias Monge alias el diablo todo esto es parte de lo que será presentado ante el ministerio público en las próximas horas para que se soliciten medidas cautelares en contra de todas estas personas vimos como uno de los sospechosos intentó fugarse incluso fue detenido en otro sector muy lejano al lugar donde fue allanada su casa y finalmente fue detenido él es hermano del líder y también será presentado ante las autoridades judiciales y es un caso que está más trayendo paz a lo que es acá al distrito de Epital ya que según los vecinos pues también es una zona complicada en el tema de tráfico de drogas y que ya pues les preocupa desde este distrito sancarleño este es un informe de Hernán Barrantes para Noticias Repetel Hernán muchísimas gracias por este amplio reporte en otros temas las negociaciones del primero de mayo dejaron varias fracciones con heridas unidad social cristiana y nueva república las más sensibles la agrupación nueva república tuvo la baja de la diputada Gloria Navas quien se declaró independiente tras la solicitud del comité político ante sus declaraciones y el caso de la visita de una cárcel en Alajuela es la posición de nueva república desde su fundación y desde su carta ideológica de manera que posiciones como la esgrimida por la diputada Navas pues no representan la posición de nueva república ya yo voy a estar fuera de nueva república de tal manera que no soy parte del acuerdo de tal manera que si Fabricio quiere proponer a otra persona pues que la propongan yo no estoy desesperada por los puestos las negociaciones del primero de mayo mostraron algunas fracciones con divisiones la unidad social cristiana vio como los diputados carlos felipe garcía y vanesa castro no votarán por horacio alvarado sino que apoyarán a rodrigo arias este diputado tiene una agenda una agenda en materia de educación dual una agenda en materia de juntas de educación de asada de reactivación económica presidente de la comisión de juventud niñez y adolescencia por dos años sumamente preocupado por el recorte a la inversión social a los niños y niñas en una crisis educativa sumamente compleja vamos a conversar con las autoridades del partido también y bueno y ver que vamos a hacer que decisión podríamos tomar con la decisión que tomaron estos dos diputados prácticamente sin consultar a la fracción y mientras tanto Gilbert Jiménez votará por Rodrigo Arias de liberación pero se demostró una diferencia de opiniones realmente requiere también de una estabilidad requiere de condiciones he sido vehemente y le he dicho a don Rodrigo yo quiero trabajar por los proyectos de este país quiero que le demos realmente una mayor acción que esos proyectos a los cuales debemos darle énfasis lo saquemos adelante las reuniones continuarán durante las próximas horas hasta el mismo primero de mayo y sacar el colón de las calles y dolarizar la economía costarricense es el propósito de un proyecto de ley con el fin de evitar las variaciones en el tipo de cambio dolarizar y entonces se procede a canjear los colones que están en circulación lo que la gente tiene en la bolsa un proyecto de ley presentado por el diputado Jorge Dengo del partido liberal progresista pretende que la economía de Costa Rica se dolarice en este caso nuestro país dejaría de depender de la política monetaria del banco central y en su lugar estaría sujeta a las decisiones monetarias de Estados Unidos el economista Luis Loría ve conveniente la propuesta nos permitiría olvidarnos de lo que es la incertidumbre relacionada con el tipo de cambio que está afectando de manera negativa el desarrollo de actividades productivas en Costa Rica pero cambiar nuestra moneda por dólares implica un proceso complejo primero habría que llevar todas las cuentas en dólares y llevaría un proceso bastante complejo de adaptación de la población a la moneda alternativa la dolarización es necesaria mas no suficiente ni tampoco es la panacea porque si no países que se han dolarizado como El Salvador Panamá Ecuador Argentina en algún momento serían ejemplos de países desarrollados el precio del dólar registró una fuerte subida este lunes incrementó de 504 508 colones una subida inusual de 4 colones la referencia de compra en el Banco Central subió los 500 colones por primera vez en abril la iglesia católica se basa en la constitución política para defender así la celebración de los feriados del 2 y del 15 de agosto en su fecha original Rodrigo Guevara se encuentra desde la asamblea legislativa y nos amplía sobre el tema adelante Rodrigo buenas tardes gracias y buenas tardes es la principal posición que dio la iglesia católica con respecto a los proyectos de ley que propuso la diputada Pilar Cisneros que pretende mover algunos feriados entre esos y los más polémicos son los del 2 y 15 de agosto que algunos de ellos pues tiene pues una celebración de la iglesia católica ante este tema también algunos diputados han reaccionado e incluso criticaron a la oficialista porque ya hay un proyecto que avanza de manera más rápida la intención de la diputada Pilar Cisneros de mover varios feriados entre esos el día de la madre y el 2 de agosto para crear fines de semana largos causó un amplio debate en la sociedad pero la iglesia católica no había ofrecido una postura hasta ahora y señaló la conservación de estas dos fechas en el día indicado tiene también respaldo en el artículo 75 de la constitución política de Costa Rica que en actualidad mantiene la religión católica como la del estado y por lo tanto estas fechas de relevancia en el calendario nacional deben de responder no solamente a un criterio de oportunidad para generar otro tipo de interés económico turístico sino al día que por una razón religiosa y cultural ya se celebran en fechas fijas del calendario católico desde el mismo congreso la diputada Montserrat Ruiz criticó la propuesta y señaló que hay un proyecto similar que está avanzando en su proceso y la responsabilidad de los y las diputadas si queremos incidir en proyectos que ya están hoy aquí sería presentar mociones la lógica por ejemplo mi proyecto no trae el 2 de agosto a mí me parece que la gente no hace la romería el lunes después del 2 de agosto ese es un tema que claramente pues la iglesia también fue enfática en que no debería y por supuesto que el 15 de agosto jamás eso ha sido parte de las grandes críticas ¿qué opinan las personas sobre la idea de mover los feriados del 2 y 15 de agosto? por ahora lo veo normal puede favorecer y no puede favorecer estoy de acuerdo me parece que se tiene que celebrar el día que es el día de la madre el día de la madre el día de la virgen el día de la virgen igual todos los los feriados que hay tienen que ser en su día ¿por qué aquí se le hablaron un día ese es el día que corresponde? es lo que calendariamente está establecido ¿para qué variarlos? surgen igualmente situaciones en que unos lugares sí y en otros no se nos vuelve a todos familiarmente una confusión el sector turismo declaró el interés de crear fines de semana largo para generar un crecimiento en su actividad económica tal y como lo vieron en información ya hay un proyecto que avanza y no incluye estos dos feriados que son polémicos y que bueno la iglesia católica así lo defiende estaremos muy pendientes de qué es lo que pasa con el proyecto de la legisladora Pilar Cisneros desde la asamblea legislativa este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para noticias repete estaremos muy pendientes todos Rodrigo muchísimas gracias y los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley de acogimiento prenatal el cual realizaría algunos cambios en el proceso de adopción la principal modificación es que las personas podrían adoptar desde el inicio de la etapa de gestación de la mujer que no quiera tener a su hijo la iniciativa también prohíbe todo tipo de intermediación para solicitar una adopción y señala al PANI como la única encargada de esta gestión lo que busca es que los progenitores que no desean ejercer su maternidad o su paternidad puedan iniciar el proceso de adopción desde el vientre materno esto se verifica una vez nacido vivo el recién nacido que es otorgado que es puesto bajo una familia que ya pasó una familia adoptiva que ya pasó por todos los procesos de la lista de familias adoptivas por parte del Patronato Nacional de la Infancia vamos ahora con detalles en vivo 7 de cada 10 bonos de vivienda se otorgan a personas que ya tienen lote propio la mitad queda en manos de personas jóvenes el periodista José Vargas con información muy buenas tardes las posibilidades de concretar el sueño de tener casa propia a través de un bono son mayores para aquellas personas que tienen una propiedad así lo reveló un estudio que hizo el Colegio de Ingenieros y Arquitectos con base en datos del Bambi en donde 7 de cada 10 personas que adquirieron un bono de vivienda el año pasado ya tenían un lote propio estas propiedades por lo general tienen entre 200 y 300 metros cuadrados y tienen un valor promedio de 7.2 millones de colones veamos construir una casa con ayuda económica del estado es una posibilidad a la que pueden aspirar pocos en el país mi hijo si está buscando el bono y si ha sido bastante difícil ¿qué le dicen? lo logra tiene que hacer mucho trámite y entregar muchos papeles entre una y otra y al final no ha podido y es que son las familias que disponen del lote propio las que concentran la mayoría de soluciones de vivienda que se otorgaron el año pasado 73 de cada 100 bonos otorgados fueron a familias con esa condición y el resto para la compra del lote y construcción en sistemas de financiamiento encontramos compra del lote y construcción donde muy probablemente la familia para poder acceder a esto también tiene que tener algún recurso para poder acceder o pertenecer a algunos proyectos donde el monto del bono es mayor 8 de cada 10 terrenos en donde se construyó tienen un valor menor a 10 millones de colones con un valor promedio de 8.2 millones de colones 7 de cada 10 son propiedades con un área menor a 300 metros cuadrados la mitad de los bonos otorgados fueron a familias jóvenes con una edad promedio de 28 años el costo del terreno el acceso a los servicios la infraestructura pues limita mucho la adquisición de un terreno en los tiempos actuales dichosamente muchas familias ya tienen su terreno y me parece que es el principal aporte la principal contribución para obtener una solución de vivienda eso nos permite un sistema mucho más solidario donde las familias también hacen su aporte y su contribución las casas que se construyeron mediante bonos están por lo general a 600 metros de los centros educativos pero a más de un kilómetro de distancia de las paradas de bus la etapa constructiva de las casas tarda en promedio dos meses a lo largo del año el Bambi otorgará un total de 10 mil bonos de vivienda de los cuales ya se han entregado cerca de 2 mil en lo que llevamos del 2024 eso fue un reporte de Josué Vargas para Noticias Repretel y una realidad en nuestro país es que miles de trabajadores desempeñan dos y hasta tres trabajos a la vez por algunas horas Melania es odontóloga o docente pero en otras se dedica a un emprendimiento poco común crear gomitas para perros la pandemia la llevó a tener tres trabajos además de su labor como odontóloga y profesora de odontología en la Olacid también creó un emprendimiento de gomitas para perro por cosas de la vida que uno realmente quedaba que nos quedamos en casa decidí tratar de ayudar a uno de mis de mis perros a bajar de peso y utilizando pues productos naturales que no tuvieran preservantes no tuvieran absolutamente nada para pues justamente darles todos los beneficios que tuviera un premio especial para ella significa un triple esfuerzo pero también combinar sus pasiones la parte de estudiantes es maravillosa me ha enseñado muchísimo ellos me han enseñado a mí también de los clientes al ver la felicidad de sus peluditos al recibir los premios según datos del INEC para el 2023 más de 53 mil personas tenían más de un empleo en el país incluso unas 7 mil personas reportaron tener dos empleos adicionales muchos lo hacen para incrementar sus ingresos y tener una mejor estabilidad financiera este es el caso de María Gabriela Arias es docente en una red de cuido de limas y también emprendedora hace repostería arroz con leche y sus productos estrella con tapa de dulce donde yo empecé a producir en mi casa y empecé a ofrecerle los productos a la familia y coincidió que al mismo tiempo llevaba los cursos entonces como que todo se fue dando y con la preparación en los cursos me fui dando cuenta de que podía mejorar ciertas cosas y hace nueve meses lo alterno con mi trabajo de maestra de medio tiempo más las obligaciones de la casa y como mamá de un adolescente el trabajo en plataformas de transporte emprendimientos y ventas se convierten en un segundo y hasta en un tercer ingreso para muchos este primero de mayo ellos celebrarán con orgullo sus múltiples facetas